No sé qué les ha pasado a ustedes, pero en mis grupos de WhatsApp familiares, a lo largo de esta última semana, en todos, son varios grupos con distintos... Bueno, en todos llegó esta noticia, o sea, es un tema que genera mucha preocupación. O sea, es una buena forma de medir la preocupación y la tensión que genera es cuando se te empieza a circular... A nivel comunitario. Claro, por los distintos grupos de WhatsApp. Bueno, este fue un tema que esta semana picó fuerte. Es tal cual porque vamos a hablar de un caso que es realmente dramático. A ver, un matrimonio de Florida descubrió semanas atrás que le estaban reteniendo parte de sus jubilaciones por un préstamo que jamás habían solicitado al Banco República. La suma, en concreto, de esta estafa asciende a los 575.000 pesos que debería pagar este matrimonio en 60 cuotas. Bueno, estas personas no fueron las únicas estafadas con este mecanismo, ya que se creó un grupo de WhatsApp que ahora reúne más o menos 50 personas van a censo, así que cada vez se van sumando más individuos, que aseguran también, muy asustados, que particularmente el banco no da ningún tipo de respuesta o explicación o ayuda a poder saldar o eliminar esta estafa. ¿Qué otras víctimas se está cobrando esta situación? Lo vamos a conversar ahora con Mirta Bertrán y con Enrique Permuy, que son víctimas y estafados de esta situación. Bienvenidos al programa, muchas gracias por estar aquí. Empecemos contigo, Mirta, porque si bien comentábamos recién una historia que se publicó en el diario El País, esta no es concretamente la tuya. Si querés contarnos puntualmente en qué consistió tu estafa. Según la policía, que yo fui a delitos informáticos ahí, entonces ellos agarraron y me dijeron que me habían hackeado el teléfono, el celular, entonces por intermedio de la aplicación del banco, de lo logo ese del banco, uno entra y eso es lo que me dicen ellos. Que según, yo no me di cuenta porque eran los primeros días de diciembre pasado. ¿Cómo te enteraste de que te estaban robando plata? Lo que pasa es que vi que, le digo a mi hija, me están pidiendo contraseña distinta, vos te equivocaste la contraseña o algo, no mamá, yo te averiguo y ahí ya está. ¿De dónde te pedían la contraseña? Para entrar al banco. O sea, querías ingresar a la aplicación. No me dejaba. Y no te dejaba. Y la explicación entonces que te dieron desde la policía fue que se había dado a través del teléfono. Por eso es algo que aparece siempre como recomendación, es utilizar la aplicación del celular porque es una forma de asegurarte que no entras en una página web que simula ser la página del banco. Yo no sé manejar la web. Vos solo usabas la aplicación. La aplicación y cuando hacía préstamos iba al banco, yo tengo todos los papeles de todos los préstamos que he hecho, siempre firmaba y yo los guardo por la duda. Tú querías entrar, tuviste un inconveniente con la contraseña, fuiste a pedir ayuda y cuando después, posteriormente, pudiste entrar, ya no tenías dinero en la cuenta. No, ya me habían sacado una... Es decir, hicieron una... Una transacción, una transferencia. Claro. Primero sacaron como un préstamo. Del préstamo, como yo hacía una transacción a la administradora del edificio, se lo pasaba... Lo pasaron a ella. Así que la involucraron a ella. Dice que a ella, creyeron que era yo, bueno, la llamaban constantemente, que no, que me había equivocado, que era para una clínica estética, no sé cuánto, y ella, como la acosaron tanto, agarró y hizo la transacción. Ah, o sea, ahí está. La modalidad fue, te hicieron... Cuando se dieron a tu teléfono, a tu aplicación, la transferencia, le hicieron a alguien que vos solés hacerle la transferencia y la llamaban a ella, los estafadores, y le dijeron, fue un error, como evidentemente era un dinero que tú siempre le mandás y efectivamente era un error, se lo confió y se los mandó. Ahí está. Bien. Y perdóname la duda acá, vos eso en el banco lo planteaste, me imagino. Sí, sí. ¿Hay algún registro que se pueda identificar desde la... Esta señora, ¿dónde depositó ese dinero? Según la policía me dijo, la décima me dijo que era en Buenos Aires, pero ese no existe, la cuenta esa. La clínica sí existe, pero nada que ver con la cuenta que ellos hicieron la transacción. Eso fue lo primero que me dijo la policía. Ahí está. En el caso tuyo, Enrique, ¿cómo fue? En realidad yo ya la conozco porque conversamos en la radio hace unos días, pero contanos cómo fue tu estafa. En mi caso fue que me bloquearon la cuenta y apareció la placa esta del Banco República diciendo que el servicio estaba cortado por reformas en el sistema, cosa que suele pasar bastante seguido en el banco. Yo incluso viví la transición de hace unos años de cambio de sistema, que nos quedamos con el número viejo y el nuevo, en fin. Y dije, ah, bueno, otra vez se cortó el servicio. Y después me llegó a mi celular el WhatsApp, en un WhatsApp del Banco República, yo me fijé que decía Banco República, empresa, etcétera, confirmándome que estaban con reparaciones por cuestiones de seguridad o así decía, y que al rato me mandaron otro diciéndome que podía intentar entrar a mi cuenta con un link. Ahí yo hice en el link y me apareció mi pantalla del Banco República, del Ibrou, y intenté transferir, tenía que hacer un pago. Hice ese pago, cuando hice ese pago, claro, puse mi clave y mi llave digital. Y me apareció un carterito diciendo, no se pudo realizar la transacción, inténtelo más tarde. Todo normal, digamos. Yo, al mismo tiempo, estuve pagando con la tarjeta, me llegó una confirmación de una transacción que había hecho el fin de semana, entonces no hubo nada... Que te llamara la atención. Grave, digamos. De todas maneras, yo enseguida llamé al banco. Busqué en la web y estaba el teléfono 1996. Es un teléfono que es imposible entrar. Ese día no podían entrar en los códigos que te ponen como opciones. Llamé, bueno, hubo una manera. Me fijé y había una... Hay una parte donde podés mandar mensajes al banco. Mandé un mensaje al banco preguntando qué pasaba, porque no podía entrar con mi contraseña, algo así. Y tuve una respuesta de un mail automático del banco. Recién al otro día de mañana me contestó alguien a mi pregunta, pero me respondió con una cosa muy genérica, como el banco por mail u otros medios no puede cambiar su contraseña, inténtenlo en la propia ventana del libro o así, así, así. O sea, nada que me alarmara. Yo seguí pudiendo operar. Yo justo coincidió que esos días estaba engripado también. Estaba en mi casa. Y después, a los tres días, cuando ya la cosa seguía, desapareció el WhatsApp. Lo borraron, borraron, salió el logo, todo salió. Ahí me alarmé, fui a un cajero y vi que me habían vaciado las cuentas. Al otro día de mañana fui al banco, al mediodía, y ahí me enteré que además me habían hecho un préstamo de 500.000 pesos a mi nombre. Y bueno... Son préstamos que se hacen a través del banco directamente y que se empiezan a debitar automáticamente en la medida que estás cobrando la jubilación. Lo mismo que le pasó a ella. ¿Cuánta plata perdieron? ¿Yo? Sí, los dos. Yo 150. Es decir, de esa transacción de los 150, 120 la llevaron a la clínica. Y los 30 me lo dejaron. Una cosa rara. No se llevaron todo. ¿Y tú, Enrique? Lo mismo fue mucho más grande. Me sacaron 14.000 dólares y algo. Y el préstamo es de 500.000 pesos. O sea, en total son casi 27.000 dólares. ¿Y no hay algo que justifique cuando es tanta plata? Pregunta, no sé. Que justifique que el poder hacer... Y 14.000 dólares no es dos vintenes. Poder hacer una transacción de SISU. Ese es uno de los puntos que, por lo pronto, Enrique ha planteado. Porque a partir de esto, ustedes se pusieron, obviamente, a investigar. Y una de las... Porque se da la particularidad de que ustedes, en la medida que han ido saliendo, se han encontrado con que la mayoría, bueno, y en este grupo de 50 personas, más o menos, que están integradas, son todos del Banco República. Y ahí ustedes empezaron a indagar que había algunas, no sé si llamarlo vulnerabilidades, pero sí, algunas diferencias en cómo con otros bancos se fijaban, por ejemplo, los topes a la hora de extraer dinero o hacer transferencias, o que se requerían determinados procedimientos de seguridad, que en este caso no estaban y que en el caso tuyo, por ejemplo, hubiesen evitado que se te sacara todo el dinero. Sí. O sea, en primer lugar, aclararle a todos, porque lo importante, más allá de nuestra situación y de nuestro reclamo, está que esto no siga pasando. Entonces, está muy claro que no se trata de que nosotros somos personas ingenuas o muy poco informadas, que dimos la clave y nuestra llave digital cuando nos lo solicitaron. Porque de alguna manera los bancos están dando ese mensaje, no de su clave, no de su llave digital. Ninguno de nosotros la dio conscientemente. Algunos, como nosotros, tuvimos este formato, hubo otras personas que fueron con un virus troyano que dicen que le metieron en la computadora. Hace poco, un periodista del Telégrafo escribió que del propio banco le llegó una transacción, le acreditaron un dinero, supuestamente, todo por los medios del banco, confirmado por el banco, pero ese dinero no apareció y no correspondía, o sea que no tienen una explicación. Todas esas modalidades de estafa que están en la vuelta y se van renovando, se van haciendo cada vez más sofisticadas y por distintas razones uno puede entrar, puede caer. Entonces, la manera en que los bancos alertan, y sobre todo el Banco República, no es la adecuada. Después, la forma de respuesta que tiene el Banco República es lentísima e ineficiente. No te apoya, no te auxilia enseguida con alguien que realmente te dice está pasando esto, haga esto o aquello. No te mandan un instructivo a cada cliente diciendo, miren, las maniobras que se están haciendo son así, 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 evite esto, esto y esto y esto. Pero sí te mandan a cada cliente promociones de tarjetas, promociones de préstamos, te mandan individualmente. Después, cuando sucede todo esto, vas al banco, vas a tu sucursal, a mí la gerenta de la sucursal me atendió muy bien, una persona muy humana y todo lo demás, pero me dice, yo no puedo hacer nada, esto se ocupa otra sección del banco. Esa otra sección del banco jamás habló con nosotros, nunca nos explicaron nada. Nos mandaron un mensaje al tiempo, a todos y mismos. Sí, como que ellos no se hacen responsables de todo lo... Ese mensaje es una fotocopia. Sí, porque no lo podemos contestar tampoco, porque eso está como automático. Ahí está, por ejemplo, a raíz de la suposición o la información de cómo fueron estafados, en realidad responde a algunos comentarios. Bueno, en tu caso, si no me equivoco, Enrique, es una suposición. En el caso tuyo, Mirta, decía que se los había dicho a la policía. No hay una respuesta del banco explicando exactamente qué fue lo que ocurrió. Nada. Te dice, hemos investigado y hemos llegado a la conclusión que el banco no tiene responsabilidad. Entonces... Lo cual quiere decir perder el dinero. Perder el dinero. Pero tú no sabes qué investigación hizo, no te explican. Pueden explicarte sin decirte nombres. Por ejemplo, si hay que cuidar el secreto bancario, pero te dicen, hicimos esto, esto, esto... Pero ahora yo el secreto bancario ya no lo tengo porque... ¿Y tampoco fuiste consultado durante la investigación? No. No. Le tomaron, me pidieron que explicara los hechos. Y después, y esto les quería contar a todos también, a raíz de todo esto, claro, uno se empieza a empapar porque no tiene otra alternativa. Es difícil sacarse el tema de la cabeza, me imagino. Hace dos meses que estoy en esto, ella hace mucho más, y ahora me he enterado en este grupo de otra cantidad de situaciones, y estuve el otro día en fiscalía. ¿Qué me dice un fiscal? Me dice, mire, calculo que hay unos 200 casos por semana solo en el Banco República. Esto es una oleada de estafas de todo tipo, no solo las que se hacen en las cuentas, sino de todo tipo, pero hay 200 estafas en cuenta por semana, según este fiscal. Y el banco y el sistema en general no está tomando conciencia de lo que está sucediendo. Es un tsunami que nos está tapando, que está arrasando con todo, y nadie está tomando medidas. El Banco República no colabora con fiscalía. Demora hasta dos meses, o más de dos meses, para mandar cualquier información que se le pide de la investigación. Incluso me comentó que hubo quejas del banco por algún fiscal que quiso profundizar en la investigación. Confirmado por algunas integrantes del grupo que confirman que tuvieron respuesta a los pedidos de fiscalía dos meses después de haber pedido informes. Yo ni la fiscalía. O sea, bueno, ella ni siquiera, todavía tiene noticias de fiscalía. Voy a la décima, pregunto por mi expediente, por mi... Así me dice, sí, está en curso. Que fue en diciembre del año pasado. Sí, ya va a ser una. ¿Cómo piensan seguir adelante con este tema? Porque hablabas, fuiste a fiscalía, ¿va a haber alguna demanda contra el banco? ¿Cómo se van a mover? Sí, claro. Todos estamos o individualmente o agrupadamente haciendo un reclamo judicial contra el banco para que el banco sea responsable. Y a su vez está siguiendo una investigación penal, supuestamente, que es esto que está en fiscalía, donde se supone que investigan para ver si pueden agarrar a los delincuentes o recuperar algo del dinero. Eso me dijo mismo la décima, que era muy difícil de agarrarlos, porque la plata está en una clínica, pero esas clínicas no existen. No, 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 no. Entonces, anda... ¿Cómo seguís después todo? Es muy engorroso agarrar hasta la última. Sí, como se hizo el rastro. Porque de repente puede estar en Estados Unidos, como me dijeron, o puede ser en otro país que nada que ver con... Lo que sí es verdad es que se supone, digamos, no cualquiera puede abrir una cuenta bancaria, y esa transferencia será una cuenta bancaria. Sí. Esa cuenta bancaria pertenece a alguien. Ahí hay una punta de la cual... Sí, pero no existe, me entiendo. Digamos... Existe la cuenta, pero no coincide con la clínica. No, mi caso sí, en mi caso saben quién es, es una mujer venezolana que vive acá. Las llaman mulas, son personas que usan... ¿Su identidad? Ah, ahí está. No, usan, hacen algún arreglo para poder usar su cuenta, poder hacer la transferencia, y ellas después hacen la transferencia a otras cuentas. Entonces ahí no... Perdece el hilo. Pero, perdón, acá me pierdo. ¿Saben quién es? ¿Saben que vive acá? ¿Por qué no pueden...? ¿No se puede intimar de alguna manera? Bueno, esto es la perversidad del sistema. El fiscal, después de dos meses, le llega la denuncia, la carpeta de investigaciones. Dos meses demoró en llegar a una carpeta que estaba pronta el primer día. Ahora que la tiene, pide al juez que levante el secreto bancario de esta persona, la requieren a la persona, esperan la respuesta del juez que demora no sé cuánto, y recién ahí empiezan a ir atrás de esa persona. Después se enteran de que esa persona pasó la plata a estas otras cuentas. Entonces le piden a un juez que levante el secreto bancario de cada una de esas cuentas y a los bancos que den la información de cada una de esas cuentas. Todo eso demora meses. Y luego eso se pudo haber derivado a otras cuentas o la retiró alguien. Hay que investigarlo. Meses, 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 meses. Entonces, o sea, lo que nos dicen desde la policía hasta los fiscales es que seguramente nunca van a agarrar a nadie salvo a la primera de la cadena que es esta mula. La mía fue en Buenos Aires. Ahí la agarraron. Pero ya sabían el nombre y todo. Pero esa plata no estaba allí. Ya estaba en otra cuenta y así. Bien. Vamos a seguir, obviamente, indagando en este tema. Para la semana que viene vamos a estar entrevistando a Mariela Espino, que es gerenta general del BROU, para que el banco dé sus explicaciones también sobre este punto. Una cosita más. Justo vinimos hoy dos veteranos, pero es bueno aclarar que está lleno de gente joven en el grupo, en los estafados. Habemos de todo. Profesionales, gente de trabajo, jubilados. O sea, esto no, dicho por la propia fiscal, no tiene un perfil. No es que somos viejos chotos que caímos en una trampa. Ahí está bueno hacer dos precisiones. No son dos abuelitos necesariamente que cayeron en el cuento del tío o si cayeron en el cuento del tío, era un cuento del tío muy sofisticado. Y segundo, aunque fuesen dos abuelitos que cayeron con el cuento del tío, los usuarios del banco son todos, ¿no? Entonces no es que simplemente los millenials puedan tener inclusión financiera. Entonces los resguardos tienen que ser incluso para las personas que se manejan mal con la tecnología, que además por lo que contaron, por lo pronto en tu caso, Mirta, fue a través de la aplicación del banco que es justamente lo que se recomienda hacer. Ahí está. Por eso. Son los bancos los que crearon el sistema este electrónico. Y el mail... Son los bancos los que nos venden y nos dicen que esto es bueno y seguro. Mirta Bertrán y Enrique Perú, ojalá todo esto se pueda subsanar lo antes posible. Ojalá que sí, esperemos. Mucha suerte y seguiremos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.